buenos días jefe cómo estaba buen día cuál es su nombre o el nombre del negocio que hay para hoy cuál es el menú de chocolate de rajas de dulces alza verde carochos pollo costilla con queso cuál es el bueno como cuántos preparas amigo y cuántos tamales te traes a vender hoy y el de cosita que es el que me interesa 25